Gracias a todos por conectarse a este Facebook Live. Mi nombre es Miriam Arias y está con nosotros la Tavia Pineda. Ella es del Small Business Majority y nos va a dar algunos recursos y herramientas para todos ustedes que son dueños de pequeños negocios. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Miriam. Si podemos empezar, cuéntame un poco sobre esta organización, en lo que se enfocan, están localizados en el sur de California. Sí, así es. Small Business Majority es una organización nacional de pequeñas empresas que empodera a los diversos empresarios estadounidenses para construir una economía inclusiva. Involucramos a nuestra red de más de 70.000 pequeñas empresas para abordar por soluciones de política pública y entregar recursos a empresarios que promueven el crecimiento equitativo de las pequeñas empresas. Ojecemos varios seminarios educativos sobre una variedad de temas incluso los préstamos, becas, jubilación, salud y también cubrimos varias industrias, incluso guardería, los restaurantes, cualquier tipo de pequeña empresa puede aprovechar de nuestros recursos y nuestra información. Y ahora te quiero preguntar, el préstamo de protección de pagos, el PPP, como lo conocen muchas personas, expiró el 8 de agosto. ¿Qué otras ayudas todavía continúan, todavía existen, ya sea a nivel federal o local, para esas personas que siguen necesitando ayuda y que quizás no consiguieron ese préstamo? Sí, así es. Como sabemos, muchos empresarios, especialmente empresarios que son personas tradicionalmente marginalizadas, no pudieron aprovechar de este programa. Pero sí todavía hay opciones, aunque no sean ideales, no son ese préstamo de 1%, sí hay opciones. Entonces, sí hay varias becas que nosotros hemos acumulado en nuestro sitio Venturize, Venturize.org, y ahí tenemos una lista de multitudes de becas para empresarios en todos los 50 estados. Entonces, tenemos varios en California, como yo estoy basada aquí en California, pero también tenemos oficinas por todo el país. Así que tenemos recursos para empresarios por todas partes. Y adicionalmente, también hay otros tipos de préstamos que la gente puede aprovechar. Por ejemplo, hay el EIDL del SBA, que es la Administración de Pequeñas Empresas. Ellos también ofrecen un préstamo de interés muy bajo, porque es de 3.75% para empresas con fines de lucro. Así que puedes investigar. Este préstamo es muy fácil para aplicar, y usualmente la cantidad de dinero que aprueben para este préstamo es más alto que el PEPP. Entonces, es una opción buena. Adicionalmente, hay muchos micro préstamos que se ofrecen por organizaciones que tienen un enfoque en las comunidades y para apoyar a las comunidades marginalizadas. Entonces, sí hay muchas opciones, aunque no son del gobierno federal necesariamente. Y todas estas opciones que nos estás comentando, para la gente que quizás se está uniendo a este Facebook Live ahora, ¿dónde es que la pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar esta información que necesitan para llenarlas, todo esto? Nosotros tenemos toda esta información en nuestro sitio web, que es Ventures.org. Allí tenemos información sobre tus opciones, los diferentes tipos de préstamos, cuáles instituciones se las pueden dar, y luego también cómo es que puedes aplicar. También tenemos una herramienta que te conecta a un préstamista. Entonces, si entras a Ventures.org, hay una columna que dice Cover 19 Recursos. Ahí puedes encontrar toda esa información. El sitio sí está traducido al español. Perfecto. Muchas gracias por eso. Y ahora quisiera hablar sobre otra cosa que creo que está en la mente de muchas personas, de muchos dueños de pequeñas empresas que lograron tener ese préstamo del PPP. Básicamente, estoy hablando de cómo deben prepararse esos propietarios de pequeños negocios para la condonación de los préstamos. Muchos de ellos esperan que sus préstamos puedan ser perdonados. ¿Cómo se preparan? Y quiero tomar esto paso por paso, quizás empezando por cómo se aplica y cuándo se debe aplicar. Sí, exacto. Sí, como sabemos, las personas que sí pudieron sacar ese préstamo pueden calificar para la condonación. Y eso se hace si cumplieron con unos requisitos. Y primero hay que saber si cumpliste con los requisitos. Y el requisito principal es que gastaste el 60% de ese dinero en los cheques de pago. Entonces, para pagar a tus empleados, que gastas el 60% en eso. El 40% lo podrías haber gastado en rentas, los biles, herramientas para el día de día. Y si cumples con eso, es más probable que vas a poder tener el 100% del préstamo perdonado. Entonces, saber eso es el primer paso. Y luego lo que yo sugiero que hagas seguido es que hables con el banco o el prestamista que te dio el préstamo. Porque lo que sabemos es que ahorita muchos bancos no están aceptando aplicaciones porque hay un rumor que tal vez se va a perdonar universalmente todos los préstamos que eran de $150,000 y debajo. Entonces, eso sería el caso para, me imagino, la mayoría de las personas en este live. Entonces, si tu préstamo era de menos de $150,000, es posible que tu banco no va a aceptar una aplicación ahorita porque quieren esperar para ver si sí hay ese cambio y si el gobierno federal decide perdonar todos esos préstamos. ¿Y qué tanta certeza hay en esa posibilidad? ¿Se sabe si todavía no sabemos si eso va a pasar? Sí, exacto. Todavía no sabemos si eso va a pasar, pero por la razón que se ha estado hablando por mucho tiempo, muchos bancos no quieren empezar a hacer todo ese papelero si es posible que se van a perdonar por parte del gobierno. Así que sí sabemos que muchos están aceptando aplicaciones para los préstamos que eran así más grandes, pero es posible que tu banco ahorita nomás te va a decir que te quedes con todos los papeles y que tienes los formularios, pero es probable que no van a empezar a procesar la aplicación hasta que haya más información desde el gobierno. Especialmente porque muchos empresarios todavía no han llegado al fin de sus 24 semanas para gastar ese dinero, entonces todavía hay un poco de adigüedad. Ok, y eso claro, es muy importante esa parte de si no han llegado a ese punto donde han gastado todo ese préstamo, porque esa es otra cosa que tienen que tener en mente al momento de aplicar. Hay dos formularios, ¿correcto? ¿Cuál puede llenar quién? Sí, hay uno más largo que es para empresarios que quieren emplearlos. Hay uno que se llama el Easy Form, así también como cuando llenas tus taxes, hay un formulario más básico y eso lo pueden llenar las personas que son sole proprietors, que son los dueños, son el único empleado del negocio. Ellos sí pueden llenar el formulario más básico, que solamente son unas cuantas preguntas y es muy fácil para llenar. Todos los demás que tienen empleados que pagaron con el PPP tienen que llenar el formulario más largo. Y también te puede ayudar con eso un oficial de un Small Business Development Center, un SBDC, que lo puedes encontrar por Google, nomás por buscar las siglas así, te sale el sitio de web para poder encontrar la persona más cercana de ti que te pueda ayudar a llenar el formulario. Y también no te puede ayudar el banco si están aceptando las aplicaciones. Ok, y para quienes se están uniendo ahora, ¿algunas personas solo pueden llenar un formulario y no el otro? O básicamente decías que alguno depende si eres tú el sole proprietor, el propietario único. Entonces, ¿repitamos esa parte para quienes se están uniendo a nosotros? Sí, así es. Entonces, si eres el sole proprietor, solamente esas personas pueden llenar el Easy Form. Este, porque la información es mucho más simple. Porque si te dieron un préstamo de 20 mil dólares y te pagaste con 60% de eso, así es mucho más fácil que llenar de tener que averiguar que manteniste tus niveles de payroll y todo esto. Entonces, por eso ellos pueden llenar el formulario Easy. Pero todas las personas que tienen más de un empleado tienen que llenar el formulario más complejo. Ok, y ahora cuando estén llenando estos formularios, ¿qué información deberían tener a la mano? ¿Qué les van a pedir cuando tengan esa forma por delante, sea cual sea la forma? Te van a preguntar por tus récords de payroll. Entonces, vas a tener que averiguar que sí pagaste a esas personas y que los manteniste al cierto porcentaje de su empleación antes de la pandemia. Entonces, vas a tener que averiguar todo esto. Este, es mejor tener como un... Si abriste una cuenta de bancos para solo tu PPP, debes tener todos esos statements para poder presentarlos. Y también vas a necesitar la información de los impuestos del año pasado. Ok, y algo que creo que es muy clave cuando las personas estén llenando esa aplicación, ¿cuándo van a saber si su préstamo va a ser perdonado? ¿Hay forma de saberlo mientras estás llenando la aplicación? ¿Hay que esperar? ¿Sabemos cuánto se demora? La verdad que todavía no. Y creo que también va a depender en cada institución. Y también, igual como fue para aplicar para el préstamo en el primer lugar, cada banco tenía un proceso diferente. Y me imagino que va a ser el mismo caso con aplicar para tener el préstamo perdonado. Y eso esencialmente va a ser el caso para personas que sacaron un préstamo de un banco más grande, que tenían muchas más aplicaciones que los bancos comunitarios, los bancos más chicos. Entonces, desafortunadamente no se sabe mucho todavía sobre cómo va a ser ese proceso para los empresarios. Me gustaría tener más información, pero en algún momento no existe. No, y la información que nos estás compartiendo la apreciamos mucho porque nos estás respondiendo dudas que me imagino que tengan muchas personas. Así que te agradecemos de nuevo por tu tiempo. Para los que se están uniendo a nosotros ahora, estamos hablando con la Tavia Pineda, del Small Business Majority. Y nos está dando información, recursos para todas esas personas que son dueños de pequeñas empresas y necesitan esa ayuda o tienen dudas en medio de esta pandemia. Quiero pasar a otra pregunta. Básicamente regresando a esas personas que quizás sí lograron obtener ya sea el PPP o alguna otra ayuda federal, pero igual están teniendo problemas lidiando con poder mantener su negocio a flote. ¿Qué les recomiendas tú? ¿Cómo deben manejar ese dinero? ¿Qué pasos deben tomar para asegurarse de estar haciendo las cosas de la mejor manera posible para tener buenos resultados? La primera cosa que uno debe hacer, yo creo, es abandonar toda esta angustia que tienes sobre el estado de tu negocio. Yo recomiendo en muchos instantes que las personas agregan su negocio como es algo nuevo. El contexto en que empezaste tu negocio ya no existe. Estamos en un mundo completamente diferente y hay que pensar en tu negocio en este nuevo contexto. Entonces, yo sugiero que muchas personas hagan un business plan nuevo. Que empiecen esto nuevo viendo qué ofrecen a su cliente, cómo es que se lo ofrecen y cómo pueden cambiar su sistema para asegurarse que lo que están haciendo promueve la resiliencia durante esta pandemia. Porque probablemente lo que hiciste hace seis meses ya no está funcionando tan bien. Y hay maneras para asegurarte que estás manejando tu negocio en la mejor manera. Pero tienes que tener un poco de flexibilidad con eso porque las cosas han cambiado mucho y tienes que ser honesto contigo mismo. Y con respecto a lo de las finanzas. Yo sugiero que si tienes el tiempo que hables con una persona de un SBDC y dependiendo en dónde vives, te pueden ofrecer todos los mismos programas en español. Entonces, especialmente si vives en LA, el SBDC, que se llama el Centro de Negocios, ofrecen todos sus recursos en español. Todos son milingües y te pueden ayudar a revisar todas tus finanzas. Es que pueden revisar todos tus biles, ayudarte a decidir cómo puedes cortar gastos y también cómo puedes mejorar tu negocio ahorita. Porque si han cambiado muchas cosas, tienes que cambiar también con los tiempos. Definitivamente eso que dices de si han cambiado las cosas, hay que seguir cambiando con ellas para encontrar formas de lograr soluciones. Otra cosa muy importante, quiero hablar de la comunidad latina en particular. Los latinos representan un 18% de toda la población de Estados Unidos. Con la pandemia han sido afectados de manera desproporcionada. Pero más allá, quiero hablar de muchos de ellos. Los negocios latinos estaban en aumento antes de la pandemia. ¿Cómo podemos reponernos de esto? ¿Qué le puedes decir a esas personas tú que quizás trabajas y has visto tantas historias de otras personas que pasan por esto? ¿Qué les recomiendas? Yo les recomiendo en primer lugar que se unen, que los empresarios se unen uno con otro. Porque esa es la mejor manera de tener apoyo personal y luego también para poder apoyar a los demás. La comunidad ahorita se tiene que unir también. Hay que apoyar a los negocios chiquitos o a los negocios pequeños de tu comunidad, de tu barrio. Entonces, si te hace falta algo, visite la bodega en vez del mercado grande. Eso podemos hacernos como una comunidad, pero luego también los mismos empresarios se pueden unir unos con otros para apoyarse así. Yo sé de un grupo que se llama Unidas, que son tres empresarias que se unieron y ahora ofrecen descuento a sus clientes a los tres negocios. Entonces, si visitas a un negocio, te dan un descuento de 20% para los otros negocios también. Entonces, así están asegurando que hay un ciclo de negocio y se pueden apoyar y asegurarse que los negocios van a sobrevivir al día siguiente. Quiero también recordar... Dime, adelante. Sí, entonces lo que sugiero es comunidad. Tenemos que encontrar comunidad durante estos tiempos, porque si no, nadie va a sobrevivir. No en el significado literal, pero tenemos que apoyarnos uno a otro. La solidaridad es clave en momentos difíciles, así como este. Quería solamente mencionar que, claro, tenemos muchos recursos disponibles para todos ustedes que nos están viendo en nuestra página telemundo.com, diagonal nuestros negocios. Ahí pueden encontrar algunas herramientas. Si para quienes están uniéndose, nos repites en dónde pueden encontrar las personas recursos del Small Business Majority. En Small Business Majority tenemos una plataforma web que se llama Venturize.org. Ahí tenemos muchos recursos sobre cómo sacar préstamos, cómo solicitar becas, cómo preparar tu crédito para solicitar estos programas y mucha más información. Y es Venturize.org. Perfecto. Y voy ahora a pasar a otro tema. Por ejemplo, ustedes están localizados en California. Cuéntame un poco cómo ha sido la situación ahí de estos empresarios y cómo está a nivel local, cómo está la situación ahí. Sí, ahorita es muy difícil la situación porque no solamente hay la pandemia, también a los incendios en el norte y el centro de California. Entonces, estamos viendo que muchas personas se están impactando de manera múltiple ahorita. Y en muchos casos los negocios no han podido abrir o solo han podido abrir a una capacidad reducida. Muchos negocios están ofreciendo sus servicios afuera en el calor, ¿sabes? Para aceptar una cita de uñas tienes que hacer afuera. Entonces, la gente, aunque sí hay muchas restricciones y hay muchos obstáculos, la gente los está superando y está manteniendo la resiliencia en una manera muy increíble. Entonces, a pesar de que hay toda esta, no sé, hay mucha incertitud ahorita, las personas todavía están manteniendo ese espíritu de lucha. Entonces, aunque es un contexto muy difícil, me alegra ver que la comunidad de pequeñas empresas está sobreviviendo a pesar de todo. Tengo dos preguntas más para ti. Y de nuevo, gracias a todos que se están uniendo a esta conversación. Es muy importante para nosotros ayudarles, dándoles cualquier recurso, herramienta que tengamos. Algo muy importante es que estamos ya muy cerca de una elección presidencial, de las elecciones ahora en noviembre. Estas elecciones definirán cómo serán los próximos cuatro años en el país. Estamos eligiendo al presidente, estamos eligiendo a congresistas, senadores. Cuéntame, dime qué ustedes como, o sea, el Small Business Majority, las personas que ayudan, ¿qué quieren ustedes del próximo presidente, de los políticos? Sí, para nosotros es muy importante que se implemente una agenda política que apoya a los dueños de pequeñas empresas, los dueños más vulnerables. Esos son los que han sido tradicionalmente marginalizados. y para poder promover la equidad y movilidad social. Para muchas personas, el empezar su negocio es su sueño más grande de la vida. Pero si el gobierno no los apoya, ese sueño puede morir muy temprano. Entonces, es muy importante para nosotros que haya apoyo, que es gratis en la forma de becas, especialmente durante esta crisis, que la gente ya no tenga que depender de los préstamos. Que haya asistencia para apoyar a los negocios, que no depende en la posibilidad de tener tanto negocio, cuando durante una pandemia eso no es garantizado. Adicionalmente, es muy importante para nosotros que haya programas que ayudan a los empresarios crear trabajos equitativos. Entonces, que haya la posibilidad de incluir programas de jubilación, programas de salud. Porque es no solamente importante que los negocios sobrevivan, sino también es importante que los empleados de esos negocios vivan vidas dignas. Y es esencial que el gobierno los apoye en todo eso. Y lo último que quisiera preguntarte, que creo que también es algo que es difícil para muchas personas, mantenerse actualizados. Hay tantas cosas pasando, las elecciones, la pandemia, el día a día. Son muchas cosas y, por ejemplo, en la mayoría de los estados, la mayoría de los estados han reabierto de alguna manera, pero todo es diferente dependiendo de dónde estés. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos actualizados? Saber qué está pasando, qué aplica a nosotros. ¿Cómo podemos estar informados de eso? Sí, pues en primer lugar yo sugiero que te metas a nuestra red en Small Business Majority. Es muy fácil, nomás con una búsqueda en Google Small Business Majority, te puedes unir a nuestra red y así te mandamos newsletters frecuentemente con información, la información más relevante, la información del día. Tenemos un equipo increíble en comunicaciones que siempre está mandando esos updates. Y te sugiero en primer lugar que te suscribas a nuestra red. También, adicionalmente, ya lo he mencionado unas veces, pero tu centro de desarrollo de negocios, el SBDC, va a ser tu mejor herramienta durante estos tiempos. Es muy simple. Lo que puedes hacer es hacer una cita con ellos, hacer una consulta, hablar sobre tus problemas, y también inscribirte en el newsletter de ellos. Porque así te van a mandar la información específicamente para tú y tu comunidad. Entonces, lo que ofrecemos en Small Business Majority es un poco más general y luego también específico si vives en un lugar donde nosotros tenemos una oficina, pero tu SBDC te puede dar toda esa información clave y específica. Muchas gracias, Latavia, de nuevo por estar con nosotros, por darnos toda esta información. Recuerden ustedes también que tenemos información para ustedes en telemundo.com, diagonal nuestros negocios. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por todo lo que nos has compartido. Y hasta la próxima. Aquí estaremos pendientes informándolos de todo lo que podamos y ayudando en todo lo que podamos. Así que gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.